Música Bueno, mucho gusto, mi nombre es Brenda Soto Calderón, soy ejecutivo telefónico del área de Bancanet Personal en Teleperformance Durango. Agradezco mucho la oportunidad que me dan por concursar en el ForFund Festival 2013. Este es mi trabajo y espero que les agrade. Bien, este trabajo se hizo alrededor de un mes, fueron 14, 15 horas aproximadamente. La técnica es grafito en distintas gradaciones. Se cuidó que cumpliera con lo que es la proporción aurea en la cabeza y en los pies de la niña. Se está trabajando también con la técnica de tercios, está dividido en tercios. Con respecto al tema básico, es el compromiso. Sabemos que el compromiso es un valor muy importante dentro de Teleperformance. Lo que se muestra con la mano es básicamente la representación de ese esfuerzo y ese compromiso que todos tenemos. Los árboles que vemos están compuestos por varias manos y están llenos de varias hojas. Esto representa el fruto del esfuerzo que nosotros damos día a día, ya sea para tener una familia, para ir a trabajar, para ir a estudiar. En este caso, la flor que está en esta mano, representa el placer o bien la recompensa de ese compromiso, de ese esfuerzo, de ese trabajo que hemos hecho en conjunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!